Os leo dos poemas de mi libro La lucha por el vuelo. El primero de ellos se titula Mapa del tiempo. No pertenece a su estación el aire que sopla en esta noche bienvenida, extraviada mitad de año y que ahora vuelve a encontrar un sitio en este mes. Regresa aquí su bendición de brisa que refresca el paseante solitario, como si Dios templase con su soplo, con sus labios de madre cuidadosa, la ardiente cucharada de esta tierra. Y el segundo poema se llama Conspiración de la mañana. Amanece distinta a la mañana, tras tantos días de horizontes grises, recién lavado el cielo como piel tersa del mundo. Huela limpio el aire que entra por la ventana con la luz. Ambos el mundo nos ofrecen, claro y caliente, creado hace poco. Quizá al verlo contigo amanezca con tu belleza, y por verme así me devuelves al cuerpo abandonado, hace un momento al sueño y ahora mío, a mi alma entumecida, entimismada. Es distinto, pues tú respiras su aire y yo respiro el de las mismas cosas, ahora tuyas, que sea la amanecida, nuestra conspiración contra la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!